¿Por qué no los va a ganar aquí también? Sí, pero está claro que sí, que nosotros también queremos cobrar la subvención y queremos que se nos recorte lo menos posible, pero no creo que parando el concurso a una semana cuando nosotros llevamos trabajando tanto tiempo, pues trabaja para eso, ¿sabes? Para salir ahí, ya no para un premio o para más, trabaja para salir y por lo menos que la gente disfrute y tú disfrutar del trabajo que has hecho. Entiendo su postura, pero la nuestra es esa, el salir y por lo menos disfrutar y ya ver, luchar de otra manera para que se nos pague lo que se nos tiene que pagar. Quedamos terceros de interpretación letra y música, entre otros más. Como unos 1.600 euros creo que es de premios del año pasado, se nos debe a la Murga Luz Tabletú. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Cuando llegamos aquí, ayer lo sabíamos por los medios de comunicación, pero no sabíamos en qué hora iba a ser el plan, simplemente iba a ser cosas, iba a ser concursos, ¿por qué? Nos enteramos por una noticia que vimos y no hemos sabido más nada. Tampoco ha habido una reunión con nosotros ni con el resto, creo que tampoco la ha habido, no lo sé, igual me equivoco, con el resto de las dos murgas que están fuera de la federación. Nosotros ayer veníamos al simple hecho de coger números y éramos lo que queríamos hacer, coger nuestros números y saber en qué lugar concursábamos y era a lo que veníamos y a lo que venimos hoy, que es cuando se nos ha vuelto a citar.